PUTOS ANUNCIOS ¿Eh? ¿Quién cojones picará a estas horas, tío? ¿Quién coño pica, tío? ¡Hostia! Una puta caja Pero si hoy no llega el correo ¿Qué cojones será esto? Amazon Prime No sé, yo no he pedido nada ¡Hostia, tío! ¿Una nota? Desenlatado He hackeado tus cuentas Si no cumples esta carta, tu canal será destruido en los próximos 24 horas Recibirás una ubicación por WhatsApp Tienes una hora para encontrar dos objetos para tus suscriptores Firmado Desconocido Dibujo de cara feliz Dibujo de polla ¿Qué cojones? T-60 minutos Desconocido, tío Tienes una hora Voy a necesitar Una mochila Los guantes Y la cazadora de la moto Mierda Y los playeros Mierda Encima tengo que echar gasolina No sé cuánto tiempo llevo ya Pero tengo una puta hora Vámonos 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 ¡Woohoo! Madre mía desnatados Encima tengo las ruedas ya Bastante, bastante gastadas Tengo que ir pensando en cambiarlas ¿Qué pedazo salto me ha pegado ahí? Bueno, tenemos menos de una hora ya Claro, obviamente No sé lo que quedará Igual quedan 45 minutos No lo sé Pero tengo que conseguir llegar antes de que se acabe el tiempo Bueno, desnatados La Miranda bien conocida Creo que nos podremos ahorrar aquí Unos microsegundos Unos microsegundos Estamos cerca Estamos muy cerca ya Madre mía, creo que es por aquí, tío Sí, es por aquí Madre mía Es por aquí Madre mía, desnatados No sé si conseguiré subir sin matarme No sé si conseguiré subir sin matarme ¡Woohoo! ¡Dios mío! Pero qué camino es este, tío Madre mía T-minus 9 minutos ¡Woohoo! ¡Hostia! ¡Cómo patina! ¡Hija! ¡Oh! Creo que es aquí, tío Vamos a abrir Y lo comprobaremos Vale, desnatados A ver por dónde Busco Los objetos Los objetos, tío Creo que me queda Muy poco tiempo Dios, está súper alta La hierba esta Vale Por aquí Allí habría algo, tío Allí habría algo Sí Hay algo aquí, tío ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Primero objeto! ¡Primero objeto! Parece Un porta matrículas Y solo me queda otro ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar, tío? Ahí Ahí No sé si lo veis ¿Dónde tienes piedras? Hay algo negro, tío Creo que puede ser eso Creo que puede ser A ver Sí 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 ¡Oh! ¡Una cúpula! ¡Qué guapo, tío! T-minus 30 segundos Bueno, desnatados Espero que os haya gustado Esta pequeña introducción Al sorteo Para no hacer un sorteo Como otro cualquiera De... Venga, vamos a sortear Estas dos piezas Así que Espero que lo valoreis Vamos a sortear Vamos a hacer Un sorteo doble Esta vez Casi llegando ya A los 10.000 suscriptores Nos quedan ya 500 suscriptores Nada más Para llegar a ello Así que nada Vamos a sortear esta cúpula Cúpula de aluminio Metal Hierro ¿Vale? Súper chula Que muchos lleváis En las EMTs Y bueno Yo nunca la puse Pero está muy chula Con la pegatina de desenlatado Que he puesto Este será uno de los sorteos Más otra pegatina Del color que escojáis ¿Vale? Para vosotros Y... Este porta matrículas Universal En principio Lleva el logo de MT Pero se supone Que es universal Así que Cualquiera Puede participar En estos dos objetos Cualquiera Cualquiera puede participar En ello Porque aunque no tengáis una MT Si queréis Lo colgáis en casa O vale De pisa papeles O de lo que queráis Así que Vamos a sortear Estas dos cositas ¿Vale? Un sorteo doble Que vamos a hacer Dentro de un par de semanitas Así que Todos los que queráis Participar en el sorteo Tendréis que estar Suscritos al canal Darle me gusta a este vídeo Y dejar vuestro comentario No importa si comentáis Dos veces Cinco veces Diez veces ¿Vale? Solo va a haber una participación En un par de semanitas A través de la página Que solemos utilizar Para los sorteos Vamos a sortear Estas dos piezas Chulas Valoradas En unos 30 euros Cada una aproximadamente ¿Vale? Nada más Seguidme por las redes sociales Darle like al vídeo Si os ha gustado Compartidlo también Para llegar a más personas Y así Apoyar más el canal Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao Bueno A ver si ahora Me voy a matar Bajando Estas cuestas Esperemos que no Uff 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 Pues No estoy tan seguro Hostia Como patino Putas hojas Chau Hola a todos Tiene o no Yo Quiero Tiene o no Yo No No Tiene o Tiene o